Este jueves en horas de la mañana en las instalaciones del municipio del Cantón se realizó por parte de la presidenta del Patronato de Amparo Social la entrega de los obsequios a la reina y reina del Cantón y señorita patronata. Sí, efectivamente hoy las hemos convocado a las cinco señoritas que participaron en el evento Reina de Calvas para entregarles los regalos, los presentes que fueron donados por algunas casas comerciales y personas de aquí, funcionarios del municipio del Cantón Calvas. En realidad, Paulita, nosotros todos los años pues acudimos a las casas comerciales y también al personal aquí, directores departamentales, jefes departamentales quienes generosamente año tras año nos han venido colaborando con los presentes para cada una de las reinitas las candidatas a reinas de nuestro Cantón. Este año el regalo principal que sería para la reina del Cantón, que fue una computadora portátil fue donado por la empresa comercial Jimada. A la reinita del Cantón, aparte de la computadora portátil, también le hemos hecho entrega de tres regalos más de las casas comerciales, que bueno, no los hemos abierto, no sabemos qué son pero sabemos que son unos muy bonitos regalos y aparte también una orden para un tratamiento dental en la clínica Carrasco Smile de la ciudad de Loja, del doctor Henry Carrasco, que es coterráneo de nuestro Cantón. Asimismo cada una de ellas lleva un mini componente, la virreina, la señorita patronato y cada una de las princesitas llevan cada una un mini componente y aparte más regalos como te dije que generosamente nos han sido donados por funcionarios del municipio y también por casas comerciales. Es importante destacar que tanto la reina y virreina del Cantón hacen un agradecimiento especial a quienes colaboraron con estos obsequios. Me siento muy feliz y en primer lugar quiero agradecer a todos los auspiciantes que donaron sus regalos para nosotros, para mí, para las chicas, muchísimas gracias. Me siento muy contenta al recibir estos regalos, quiero agradecer a los auspiciantes espero que así para el otro año sigan colaborando para el evento Reina de Calvas y para que se pueda organizar el mismo. Con cámaras de Fabián Flores, Paola Hidalgo, Cariamanga TV.